Que puede, yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve, que en el hotel vos eres el after Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota, yo Te asoto esa nalga pa' cuando tú quieras, puesta pa' tus bellas Perreártela la noche entera, solo abren la partera Nos fuimos sin que nadie viera Un bella c*** bien nati, el c*** real pero los c*** son plati Tiene un abdomen parece que hace fasting Pero cuando comes el c*** lo mastic, ey Ahora es fuerte, en cuarenta horas te sateo Y le ando lo fue el tras, le gustó el malotao Lo dejo atrás a su ex debajo del c*** Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, fugao, no perdimos en Santurca La disco que apague la luz Ella es que esa n**** no paca en la luz Ella quiere fluir, cansa de pensar Enra la iva quemar Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere... Party, 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 party ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!